Human Rights Watch, organización financiada por importantes corporaciones y magnates, presentaba una nueva campaña contra Venezuela titulada La Hora es Ahora. Su rostro es Ricardo Montaner, cantante de origen argentino, que afirma que la Venezuela a la que llegó como inmigrante no se parece nada a la actual. Razón no le falta. La revolución bolivariana redujo la pobreza en un 44% y hoy, en una situación económica crítica, destina el 74% del presupuesto a los programas sociales. Los llamados CLAP garantizan una canasta básica alimentaria a 6 millones de personas. La gran misión Vivienda Venezuela, el mayor programa de vivienda pública del mundo, ha dado hogar ya a 2 millones de familias. Pero Human Rights Watch repite la propaganda de la derecha venezolana. Crisis de derechos humanos, crisis humanitaria, hambre, abuso policial... Parece que habla de Colombia, ¿verdad? Pero no. Es la guerra poliédrica contra Venezuela, que incluye la presión diplomática, la vía violenta y golpista, la guerra económica y el ataque mediático y psicológico. Y ahí es donde Human Rights Watch se inserta como uno más de los peones de guerra.